Hola, mi nombre es Juan Alonso y decidí mostrar algunas cosas que tengo guardadas. Empecemos por lo básico. Esto lo encontré en la capuela. Este es un sombrero que me dio mi padre. Esta es una gorra que mi hermana me envió de Cuba. Esta es una pelora que mi hermano me compró. Y la verdad es que me encuentro gorra. Este es mi cuaderno de dibujo. ¡Mam! ¡Bam! 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 ¡Tan-taran! ¡Tan-tan-tan! Este es un violín que se lo quité a mi hermana porque no lo quería. De hecho, nunca lo he tocado. Olvidemos que esto pasó. Esta es una notachi. No tiene filo. Pero, pero, existe. Ni siquiera lo puedo blandir, porque si lo hago se rompe. Lo gracioso de esta notachi es que está tan alta como yo. Si están escuchando música en el fondo, no se preocupen. Es su imaginación. Estas son piedras de mis salidas de alpinismo hace muchos años. Algunas son bonitas, otras no tanto. De hecho, tengo más cosas, pero se me acabó el tiempo. Pero bueno, hasta aquí llegamos.